¡Hola! Bienvenidas al Meal Prep número 3. Voy a bajar el volumen porque creo que no me van a escuchar. Ok, aquí estamos de vuelta. Hoy es domingo. Ya hice mi plan de entrenamiento y ahora me dispongo a hacer Meal Prep. Esta vez va a ser un poquito diferente. Esta semana esténs viven aquí en Estados Unidos. Y celebramos el jueves. Entonces no voy a hacer muchas comidas. Normalmente hago entre 4 a 5 comidas. Esta vez voy a hacer solo 3. Y además voy a hacer 3 para mi novio. 3 comidas para él porque este fin de semana está trabajando y no le da chance de hacer Meal Prep. Así que les voy a enseñar qué le hago a él. Y él necesita solo 4 comidas porque estará de feriado el resto de los días. Y yo me voy a hacer un invento que me ha funcionado bastante bien. Me gusta bastante. Es un... Como el... Lo que me sobró. Los vegetales que me sobraron de la semana pasada están perfectamente bien. Y los voy a hacer un tipo de pastel. Pero más... Sin más hablar, les voy a empezar a mostrar. Porque casi nunca les enseño estos pasos. Y hay gente que sí realmente necesita saber los pasos de cómo hacer arroz. Yo tengo esta olla que tiene varias opciones como la he enseñado. Para hacer arroz blanco, para hacer arroz integral. Esta vez voy a hacer white rice. O arroz salvaje, que le llaman. Es un... Este arroz se caracteriza por tener bastante fibra. Y tiene diferentes tipos de grano. Se voy a enseñar aquí tal vez. Para que vean cómo se ven los colores. Voy a hacer cuatro tazas de esta. Y esto básicamente va a ser para el meal prep de mi novia. Así que... Yo no sé si yo voy a utilizar. No me conformo con el pastel. Y tal vez un aguacate o algo así. Le pongo cuatro medidas. Creo que... Todas las que compran. Olla arrocera. Les llega hasta media. Yo creo que voy a hacer solo tres. Cuatro se me hace mucho. Y este arroz crece bastante. Voy a hacer solo tres. Le voy a echar... Cuatro de agua. Voy a guardar la última taza de agua. Para ponerla a licuar con unos ajos. Entonces voy a poner esta a la cuarta taza. Porque me he hecho por cada cuatro de... Por cada taza, una taza de ajo. ¿Ok? Este es el ajo. Me gusta echarlo triturado. Porque hay gente que no le gusta el sabor. O sea, el sabor sí gusta. Pero no masticarlo. A mí en lo personal me encanta. Yo me lo puedo comer entero. Pero bueno. Esto lo voy a batir con sal. Un poquito de sal. Entonces ya tengo la cuarta taza aquí. Mentira. Me había echado tres. Se me olvidó. Creí que le había echado cuatro tazas. No importa. Le voy a echar igual esta. El arroz. Este arroz es como un arroz integral. Así lo voy a tratar. Le voy a poner la opción. Le voy a poner la opción de arroz integral. Y aceite. Le he hecho tres tapitas de aceite. Un poquito. La verdad es que lo calculo. Brown rice. Y vamos a ver cómo queda. Me pasé de agua. Pero creo que no va a ser ningún problema. Porque no quiero que me quede duro. Y normalmente si no se cocina. En el tiempo prudente. Queda durito. Y eso sería todo con el arroz. Y ahora les voy a enseñar el resto. Va a ser muy sencillo. Ok. Para el desayuno. Para el desayuno. Para las cuatro comidas de Glen. Voy a poner en este Pyrex. Le puse aluminio. Porque cuando le pongo aluminio no tengo que lavar platos. Entonces nada más lo quito. Y nada se ensucia. Vean. He comprado este pollo. Ya está. Voy a decir. Pre-cocinado. Ok. Entonces nada más lo voy a tirar aquí. Y ponerlo a hornear un poquito. Como para darle una textura de. Tal vez como tostado. Le pongo un poquito de ajo en polvo. Como les digo. No requiere de mucho cocimiento. Simplemente lo adobo aquí. Un poquito. Y lo metemos al horno. Y al horno también va a ir al mismo tiempo mi comida. Que va a ser el pastel de vegetales. Y ahí me encontré una pasta también que había cocinado. Y está perfectamente bien. Tengo cero estrés con eso. Ok. El pollo ahí está. Voy a hacer la mezcla del huevo. Voy a echarle ajo. Y voy a hacer unos. Tres huevos. Porque lo que quiero. Lo que debería. Armar un pastelito. Y lo corto en cuatro pedazos. Y ya tengo comido. Ya tengo el mil de cada día. Podría echarle hasta. Tengo la salsa que había preparado. También hace unos días. Y le voy a echar a esta mezcla de huevo. Recuerden. Recuerden la salsa. Que se la pongo en todos los videos. Casi porque esa es mi salsa mágica. Para todo lo uso. Culantro, cebolla, tomate, chile. Todos los sabores naturales. Que se les ocurra agregar. Vean. Esta es una mezcla de. Broccoli. Bainica. Green beans. Y aquí hay un poco. Un poquito de pasta. Lo voy a mezclar todo. Lo voy a echar en el Pyrex. Vamos a echarle aceite. Para que no se me pegue. Y. Sí. Nada más lo tiramos aquí. Como les digo. Es una comida que ya había preparado antes. Y. Aunque no lo hubiera preparado. Digamos que hubiera hecho. La misma mezcla de siempre. Vamos a ver. Nunca había mezclado. La pasta con. Así como en pastel. Eh. Creo que viene bien. Le he hecho. La mezcla de huevo. Vamos a probar con esto. Y eso sería todo. Chicas. Ven. Qué fácil es. Hacer meal prep. Tal vez aquí. En el video. Me tarde un poco. O trato de hacer videos. No más de 10 minutos. Para que ustedes. Tomen ideas. No exactamente. Sigan los pasos. Pero tomen ideas. Tal vez no tienen ingredientes. Que yo uso. Simplemente son ideas. Para que vean. Qué fácil. Cómo es posible. Tener. Ya comida lista. Evitar. Ir a un restaurante. Evitar. Vamos a ahorrar. Un montón de dinero. Y además. Controlamos lo que estamos comiendo. Sé exactamente. Lo que le pongo a cada uno de mis alimentos. Y eso creo que es. Lo más importante. Nos vemos al rato. Con las fotos. De. La parte final. Bye. Muy bien mis chicas. Miren el resultado final. Aquí está ya todo servidito. En el topper. Está el arroz. Ahí. En la base. Y. Glenn. Hace dos comidas. Por día. Y este es el total de comidas que necesita. Solo para lunes y martes. Y aquí está el mío. Parece un montón. Pero bueno. Si. Logro comerme esto. Pues. Supe. Y si no lo guardo para el otro día. Esto es un poco de limpieza que. Saqué del. Del pollo. Porque no me gusta dejarle la grasa. Y listo. Con eso nos vamos. Espero. Que lo disfruten. Y nos vemos en la próxima. Bye.